Mi nombre es Pablo Andrés Rivero, voy a comentar las dos presentaciones de hoy en este día de las charlas libres sobre la sociología de los internautos bolivianos y sobre el ciberactivismo y la participación o las relaciones políticas en Internet en Bolivia. Bueno, quisiera antes que nada agradecer a los organizadores del evento, muy especialmente a Eliana Quirós, que está detrás de todas estas actividades y permanentemente interesada en profundizar en estos temas relacionados al ciberactivismo e Internet. Voy a comenzar con la primera presentación, la ponencia de Armando Ortuño sobre sociología de los internautos bolivianos. Me parece que Armando aborda un tema interesante porque el último censo nos ha mostrado, al menos quienes se hayan involucrado en el debate en la web, que es un tema relevante. Los datos y la información sobre los internautos es insuficiente. El censo no nos va a proporcionar mayores datos, pero aún se manejan datos todavía muy minoritarios. Es decir, Armando nos revela que hay todavía muy poca gente conectándose en Bolivia y que más bien la mayoría estaría distanciada del acceso a estas tecnologías. Pero analizando un poco quiénes son los internautos bolivianos, me parece que hay tres aspectos que definen un poco al país y son correspondientes con algunos indicadores de desarrollo humano y algunos también indicadores de desigualdad en otros países de similares situación o condición que Bolivia. Definitivamente el factor socioeconómico está condicionando la posibilidad de acceso o no a Internet. La conectividad en zonas urbanas es mucho mayor que en zonas rurales. Por lo tanto, la facilidad relacionada con el factor anterior de acceder a Internet desde las urbes es diferente y mucho mayor que en el campo, en la zona rural. Y un tercer factor que nos presenta Armando es el tema de la edad. Mientras más jóvenes los internautas, pues más tiempo utilizan y al mismo tiempo lo hacen con mayor frecuencia. Vemos que la mayoría de las personas, esto sí es un dato interesante y a tomar en cuenta, se conecta a través de espacios públicos o restringidos, como se conocen, es decir, los cafés de Internet o centros educativos y fuentes laborales o en el trabajo. Esta relación con las herramientas, con los medios y con los soportes de acceso a Internet es más bien limitada. Y cuando me refiero a limitada, lo que estoy tratando de afirmar y subrayar es que la usabilidad y la frecuencia con la que se conecta una persona a Internet, así también como el medio que utiliza para conectarse, ya sea una computadora, un aparato móvil o, como en la mayoría de los casos, alquilando un equipo en un café Internet, nos están condicionando la posibilidad de apropiarnos de las tecnologías, de las herramientas y las potencialidades que ofrece Internet. Es una condicionalidad que, por supuesto, nos limita o limita a una gran mayoría de bolivianos y bolivianas para poder hacer un mayor uso, un mayor aprovechamiento de esas posibilidades. El comportamiento en la web es un tema que queda pendiente y yo invito a quienes hayan participado en nuestros estudios y que sigan profundizando en estos temas a que pongan una mirada un poco más atenta y de mayor indagación sobre, por ejemplo, información oculta sobre, por ejemplo, descargas de programas, películas, música, que es una dinámica cotidiana frecuente y muy grande en Internet en Bolivia. También vemos que, digamos, esta dinámica de interrelación o más bien de uso de Internet en Bolivia es multitemática. Eso quiere decir que hay infinitas combinaciones de uso. Yo no uso solamente Internet para un tema. Utilizo Internet por correo, por redes sociales, para descargas, para subir o bajar videos, para, por ejemplo, enviar correos electrónicos, etc. Y todo incluso lo puedo hacer al mismo tiempo, dependiendo de mi banda ancha y de mi velocidad. Por lo tanto, este tipo de actitudes son parte de las relaciones sociales y son parte de un poco el comportamiento social en la web. En síntesis, me parece que el tema abordado nos está marcando un criterio clave. El acceso a Internet está normado por las relaciones del mercado. Esto quiere decir que está restringido a factores socioeconómicos, pero también hay una característica de brecha generacional en tanto que las relaciones de mayor conectividad o mayor acuidad y de uso serían más bien de los jóvenes que de los mayores. La localización geográfica, de hecho, está condicionada por también estas condiciones del mercado. Las ciudades demandan más servicios y, por lo tanto, acceden a más servicios. El campo queda restringido y también tendríamos que todos estos factores nos están condicionando las posibilidades de uso y de apropiación de tecnologías hoy existentes en la web. Estos son temas que llaman la atención a los tomadores de decisión y a los hacedores de políticas públicas que deberían enfocar estos criterios de comprensión de la web hoy y de la web también del futuro, es decir, de tratar de incluir a quienes no están en la web, a quienes aún no son internautas y aún siendo que deberían serlo. El segundo tema, el tema de Internet, partidos políticos y severactivismo en Bolivia, es un tema de mucha relevancia, pero que también tiende a sobredimensionarse en nuestro país. Eliana y Axel yo creo que nos revelan un dato muy importante. Los partidos y organizaciones de representación política en Bolivia, yo diría que son analógicos, siguen siendo analógicos. Nos dice Eliana y Axel, no han adoptado las herramientas, no han comprendido, pero, claro, no las han adoptado porque no las han comprendido y porque sus estrategias no han cambiado de esta unidireccionalidad. Es decir, unas estrategias, las estrategias web hoy demandan una comunicación multiformato en diversos soportes, lo que hoy estamos haciendo, multiplataformas y también multidireccionales. Todos estos mecanismos aún no están siendo comprendidos y están tratando de dibujar un esquema claro en las organizaciones de representación política. A su favor hay que decir que esto sigue sucediendo en todo el mundo, no es solo en Bolivia. Y más allá de algunos espectáculos mediáticos que hayan supuesto, por ejemplo, procesos electorales en determinados países, europeos o de América del Norte, esto fundamentalmente tiene que ver con recaudación de fondos, más que con una transferencia inmediata de votos o de preferencias políticas. Por lo tanto, la presencia de figuras políticas en la oposición en Bolivia, como bien demuestra Eliana Yaxer, está fundamentalmente relacionada con este análisis sociológico que Armando nos presentó previamente, puesto que tienen ciertas prerrogativas, ciertas precondiciones de favorabilidad, algunas figuras políticas respecto a otras, por el tema de audiencias. Ahora, eso sí, si uno observa con mayor detenimiento las tendencias y hace un análisis de, por ejemplo, quiénes participan y cómo lo hacen, yo podría emitir una hipótesis que, por ejemplo, el impacto que causaría el presidente Morales, el vicepresidente García Linera, u otras autoridades, como por ejemplo, la senadora Montaño o el ministro Quintana, que son de alto impacto mediático, revertirían inmediatamente estas tendencias de desfavorabilidad, digamos, política en la web. Ahora, un elemento que hay que tener en cuenta es de que las redes sociales o las plataformas como Twitter, etc., no se traducen en votos, no son tampoco plataformas de predicción de resultados electorales. Las redes sociales y las plataformas, tanto aplicaciones web, etc., son recursos, no son los únicos y tampoco los más importantes, pero son nuevos recursos para el éxito de campañas, para el éxito de procesos electorales y también para el proceso de activismo político. Para terminar, quisiera comentar brevemente sobre esta propuesta de ciberactivismo que nos mapea Eliana y Axel y al mismo tiempo propone una nueva forma de relación entre estos cibernautas con determinadas causas políticas en el país, un fenómeno que es bastante reciente. Los internautas, eso sí, tenemos que comprender, son poco militantes. No van a participar en política en tanto militantes de un partido, de un movimiento o de una causa específica, sino más bien que su adhesión es crucial porque tienen una capacidad de amplificación de temas sensibles. Es decir, la diferencia entre un militante es de que necesariamente un cibernauta o un ciberactivista lo que va a hacer es determinar su propio tiempo, su nivel de involucramiento, es una decisión muy personal, y al mismo tiempo tratar de incorporar a nuevas personas en las dinámicas de esas otras personas. Por lo tanto, estamos hablando de una nueva relación de tiempo y espacio, una nueva relación de involucramiento versus resultado de ese involucramiento. Y yo creo que esa es la principal característica que diferencio a un ciberactivista. Ahora bien, el tema central, me parece que lo apuntan muy bien, es de que está cómo generar esta capacidad de fortalecer acciones o respaldar acciones más allá del activismo del sillón, de hacer un clic sobre un me gusta o darle un retweet. Y son pocos los ejemplos exitosos en Bolivia en esa materia. Quizás tendríamos que mirar, y de hecho lo están haciendo algunos analistas, el tema del TIPNIS como un mecanismo de involucramiento, aunque también es un mecanismo, ha sido un evento de ciberactivismo, de conexión y de encuentro entre comunidades que antes no participaban o que no se conocían entre sí, lo cual también es un fenómeno interesante. Pero yo, por ejemplo, quiero terminar comentando y proponiendo a la audiencia y a los presentes que comenten al respecto sobre, por ejemplo, el tema de la manzana 1 en Santa Cruz, que ha provocado una acción online y offline, en internet y también en las calles, en la protesta específica y en la demanda específica de un tema relacionado concretamente a una demanda social, a una demanda de un sector, además, directamente relacionado con la cultura y las artes, pero que ha generado una adhesión y una reacción en ambos espacios. Yo creo que estos son los ejemplos a tomar en cuenta. Me parece que, ya para concluir, los partidos van a adoptar mejores estrategias, pero seguramente muy electoralistas. Lo que sí creo que tiene que tener muy en cuenta es, en esta primera parte de las presentaciones de hoy, la sociología, la composición social, las narrativas, las expectativas y las capacidades de involucramiento, que viene a ser la segunda presentación, de estos nuevos ciudadanos expresándose en las redes sociales. Muchas gracias.